Hola, buenas noches. Soy Eleth González. Este es mi primer video de YouTube que voy a subir. Mi primera canción va a ser Ángel. Espero que les guste, se haya sabrado y voy a seguir subiendo más videos. Gracias. El tiempo se me fue, tal como llego. Y te fallé. Te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar hasta donde tú estás. Y mi vida cambió. El ángel que quiero yo. Y otra vez tú, te acuelas en mis huesos. Dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abrigándome en tus alas. Me sacas de las manos. Racha del dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy capaz, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Me vivo en ti. Me vivo en ti. Y te siento cerca pensando en mí. Pasé por todo sin pensar. Ya me cita sin amar. Y al final que me salvo. El ángel que quiero yo. Y otra vez tú. Y otra vez tú. Y otra vez tú, abrigándome en tus alas. Me sacas de las manos. Racha del dolor. Y otra vez tú, abrigándome en tus alas. Me sacas de las manos. Y otra vez tú. El ángel que quiero yo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh